Tras la publicación de la resolución emitida por la Junta Central Electoral relacionada sobre las reservas de candidaturas, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, advierte a la oposición que si se disponen a protestar en las calles, le serán lanzadas bombas lacrimógenas. El exmandatario expresó en tono de broma lo siguiente, le tiramos una lacrimógena al igual que le tiramos a Leonel aquella vez que hubo que llevarlo a una clínica, se le tiran tres bombitas de esas para fortalecer la democracia. Esto fue dicho por Hipólito Mejía al hablar con la prensa en el marco de un acto por el 25 aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez.